Son cartas del moro Estos amigos sin miedo Y unos de muy decididos Algunos quieren matarlo Pero no se hacen sin miedo Gilberto lleva buenos retiros Y que en su apellido El dice en el calla de oro Estas de libertad sin miedo Los policías de que un sol los he Pido desarmar Que cada canción no les grita ¡Ven, ven, no me han levantado! ¡Ven, ven, no me han levantado! ¡Ven a desarmar pa ya no le han levantado! ¡Ven, ven, no me han levantado! Y a corrersa y me he vertido Aquí descalte y a mi modo ¡Ven, ven, no me han levantado! Aquí se acaba en corrido El vach oa, tocachas de moro ¡Vamos! Apenas perdí a los sueños, se empezaron a correrlo aquel que ya se despidió. Más tiempo, más tiempo, al mundo que llegué, aún no hay más que morir, que llamaron por su mancia por la buscada de la aburrita. Los hueños de la aburrita, de lo que vas a hacer, no hay más que morir, No se la llego a contar 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 No se la llego a contar